Hola amigos y amigas, este es Avanz Tanto, el Samsung Galaxy S24 como el S24 Plus y el S24 Ultra son ya una realidad Quedan aún unas horas para que Samsung los presente oficialmente, pero conocemos absolutamente todo sobre ellos ya que se han filtrado muchísimas imágenes promocionales donde aparecen todas y cada una de las especificaciones Vamos a ver en este vídeo que es lo que más me ha gustado a mí, lo que menos de todas esas especificaciones y de esa manera comentamos todas las características y a la vez me gustaría que en los comentarios vayas dejando qué es lo que más está ilusionado de esta nueva generación y lo que menos y comenzamos por la parte positiva, por lo que más me ha gustado y bueno, en principio realmente casi es más una ilusión de expectativa, lo primero que te voy a decir y es que me ha gustado que no hayan cambiado el zoom por 10 óptico que parecía por algunos momentos que Samsung iba a eliminar en la serie S24 Ultra De hecho, teóricamente una de las cosas que conocíamos en las imágenes promocionales es que viene mejorado este zoom óptico, este zoom híbrido y que va a permitir hasta los 100 aumentos algo que ya permitía antes, pero obviamente con la integración de la inteligencia artificial con la mejora de las redes neuronales, con la mejora también del propio procesamiento gracias al rendimiento que tiene este dispositivo, teóricamente nos va a dar mejores resultados de imagen fija como también de vídeos usando ese zoom combinado entre óptico y digital esto es algo que aunque parezca pura palabrería, realmente sí que se notaba entre el S21 Ultra, el S22 Ultra y el S23 Ultra tres dispositivos que pude probar directamente y ya os digo, al final me parece que es el mejor punto que tiene el S24 Ultra para venderse, para gustar y realmente las cámaras que tiene este dispositivo, hablando de la generación anterior a mí me parece que está muy por encima a nivel de noche de lo que nos podemos encontrar en cualquier gama alta de otra compañía ahora va a integrar 8K en 30 fotogramas por segundo gracias a la potencia bruta que tiene ahora vamos a hablar de esto, del tema de los procesadores de cómo han quedado finalmente, si nos vamos a encontrar Exynos o Qualcomm que hay un punto positivo y otro negativo en este aspecto pero el segundo punto que más me gusta es que hayan traído ese acabado en titanio ¿por qué? porque sea titanio mejor que otro acabado ya me gustaba mucho el S23 Ultra no, simplemente por el hecho de que esto lo va a convertir en un dispositivo más ligero si algo malo entre comillas tiene el S23 Ultra es el hecho de que es grande ya de por sí con una pantalla de 6,8 pulgadas y que además es pesadete ¿no? y que sobre todo si vas cambiando de móviles como me pasa a mí porque voy probando varios a la vez en muchas ocasiones me doy cuenta como sí que hay un peso importante en ese dispositivo y eso sí que ya estoy viendo venir muchos titulares obviamente por favor no seamos ignorantes en el sentido de decir Samsung se ha copiado de iPhone ¿no? de Apple que ya sacó en el iPhone 15 sus dispositivos con acabado de titanio este S24 Ultra se lleva gestando desde hace dos años el hecho de que al igual que Xiaomi ha sacado un 14 un 14 Pro en China con versión en titanio y iPhone también lo ha hecho no es una copia de una generación a otra o de una marca a otra sino que directamente lo que viene a una tendencia de mercado habrá sido posible ahora por temas de costes por temas de extracción por temas de manipulación meter en el chasis dispositivos de titanio más baratos etcétera y por eso las principales marcas ahora han dado el paso las principales marcas premium a hacerlo otra cosa que me ha gustado y mucho es que los nuevos dispositivos de Samsung al menos la serie más top van a integrar siete años de actualizaciones algo que ya ha prometido Pixel en el Pixel 8 8 Pro ya veremos si lo sacan también en el 8A pero que sin duda es un punto muy positivo para un dispositivo ya que al final va a significar que si lo tenemos bien conservado vamos a poder conservarlo a nivel de actualizaciones de software de parches de seguridad etcétera hasta 2031 pensémoslo realmente es una burrada vale y tema de rendimiento procesador que aquí hay un punto positivo y hay un punto negativo como os decía el punto positivo viene en el S24 Ultra que va a integrar el Qualcomm 8 generación tercera un procesador que además viene con esa coletilla de Galaxy Platform si no recuerdo mal se llamaba y es que viene optimizado un poquito vercloqueado para los Samsung de hecho va a ser el primer dispositivo a nivel global que se presente con este procesador en China ya han salido algunos pero a nivel global todavía ninguno si no me equivoco porque digamos Samsung o mejor dicho Qualcomm le da la primicia a Samsung y ya a partir de ahí se pueden hacer el resto de presentaciones como pequeña curiosidad entonces lo que pasa aquí es que este dispositivo si tiene este procesador que además viene con una refrigeración especial y tal que se supone que lo va a hacer va a permitir que sea más potente durante más tiempo que no tenga ningún tipo de estrangulamiento térmico como si puede encontrarse en el caso de otros terminales y es que al final muchos dispositivos con el mismo procesador dependiendo de la refrigeración que tengan de la optimización etcétera pueden acabar rindiendo muy diferente y esto es algo que noté en el año anterior y en el año anterior también haciendo pruebas con el mismo procesador pero en diferentes marcas no había diferencia pues el punto amargo y aquí no es que entremos ya en la parte de cosas negativas porque bueno simplemente deciroslo porque sería tontería no comentarlo aquí que tanto el S24 como el S24 Plus si que van a venir con el Exynos 2400 2400 un procesador que da un salto desde hace dos años que no sacaba Samsung un procesador propio de gama alta y que ya veremos como queda a nivel de rendimiento pero que sin duda obviamente no va a llegar a esos casi dos millones de punto máximo de AnTuTu que tiene digamos el Qualcomm ocho generación segunda tercera entonces no importa tanto o a mi al menos no me importa tanto ver un S24 con el Exynos y un S24 Plus con el Exynos pero si lo que más va a haber que hacer pruebas de rendimiento etcétera es en ese rendimiento mantenido durante el tiempo aunque esté en un millón y medio más o menos porque yo creo que más o menos se va a quedar en la misma potencia que el Tensor G3 que incorpora Google que es un millón y medio más o menos pero sobre todo habrá que ver cómo acaba rendiendo un tiempo sostenido y cuál es la temperatura que acaba alcanzando otra cosa que me ha gustado es la nueva posición del Pen que aparte de ir directamente integrado en el propio cuerpo como las dos generaciones anteriores ahora vamos a poder poner a través de un imán en la parte trasera y esto va a hacer que a través de alguna forma que no aparece claro en esas imágenes promocionales nos sirva de soporte para poner el dispositivo en horizontal o en vertical y de esa manera hacer una videollamada por ejemplo sin tener que poner nuestro móvil sobre algo que muchas veces tenemos que buscar algo para ponerlo en vertical y hacer esa videollamada bueno pues han conseguido que este Pen sea un compañero perfecto para digamos hacer también de soporte comunicación por cierto satelital que parece que va a traer en algunas regiones el Samsung Galaxy S24, 24 Plus y 24 Ultra esto algo que se supone que vendría también o sea lo que nos va a dejar es en esas situaciones en las que estamos sin cobertura a nivel normal por ninguna operadora pues lo que va a permitir es coger cobertura en medio de un campo en el sentido del campo de estar en un sitio más inhóspito en un recoveco de una montaña de no sé cuánto bueno pues vamos a coger esa comunicación o además también en aguas digamos abiertas va a permitir coger cobertura cosas así esto va a venir con un plan propio y no va a venir en todas las regiones al menos en este primer lanzamiento veremos ya en las generaciones posteriores si lo acaban integrando en todo el mundo y cuánto cuesta que es lo más importante y ya lo último de puntos positivos el tema de la inteligencia artificial que no sabía muy bien si poner al principio o ponerlo ahora al final pero francamente o sea es más un vale bien te lo aplaudo pero no parece que sea tan relevante como al final Samsung está poniendo en la expectativa su presentación y es que todo lo está dirigiendo a este tema de la inteligencia artificial y por lo que hemos conocido filtraciones al final va a ser algo tan pequeño como pues una traducción instantánea que está muy bien pero son tecnologías que ya hemos visto digamos en estos últimos dos años a través de otros fabricantes y a través de otros desarrolladores traducción instantánea tema de que podamos editar las imágenes de borrando con esa goma mágica que tiene por ejemplo la edición a través de inteligencia artificial de los Pixel de Google o por ejemplo el hecho de coger un sujeto y cambiarlo de posición todo ese tipo de cosas que hemos visto ya en los últimos dos años más o menos en los Pixel bueno pues ahora Samsung lo va a presentar en este nuevo lanzamiento que va a tener lugar pues eso el 17 de enero y ahora ya te hablo de las seis cosas que no me han gustado vale la primera de ellas es esa del rendimiento que te comentaba que trajeran Exynos en algunas regiones en el S24 y S24 Plus como te decía en el Ultra así que no vamos a conocer Exynos en ninguna de las versiones no me gusta absolutamente nada hasta la segunda cosa que no haya mejorado el tema de la potencia de carga yo creo que es algo basiquísimo y el hecho de que el S23 necesite todavía una hora para cargarse una hora y poco para cargarse con una batería de más de 5000 mAh hombre yo creo que esta es una de las cosas que deberían ya mejorarla porque no me parece que 45 vatios a día de hoy siga siendo un estándar de velocidad rápida de carga cuando nos encontramos con compañías con buenos resultados como Xiaomi con 120 vatios Realme también Huawei también tiene mayor potencia de carga y no tiene unos terminales que digamos ni exploten ni sufran grandes degradaciones de batería o por lo menos nosotros directamente podemos quitar en ajustes que queramos alcanzar esa potencia o no o sea al final también es interesante que se tenga para momentos muy concretos pero además todavía esto es peor cuando hablamos de que el S24 normal tiene tan solo 25 vatios de carga un dispositivo de alta gama que tenga 25 vatios de carga que tengamos que esperar una hora y poco en cargar en 2024 yo creo que es una de esas cositas que podrían haber cambiado sobre todo también teniendo en cuenta que toda la capacidad de carga de estos dispositivos de manera inalámbrica llega como mucho a los 15 vatios es poquito vale y otra cosa y ya una de las últimas que no me han gustado es que al final nos encontramos con un diseño muy similar a las generaciones anteriores y vale que ya te dije que el S23 Ultra me gustaba mucho porque se parecía el S22 Ultra y es verdad y me gusta el S24 Ultra porque en diseño se parece mucho a las generaciones anteriores y estéticamente me mola bastante han puesto los marcos todavía más rectos algunas aristas más rectas todavía con ángulos más prominentes más rectos pero sinceramente creo que no sería tan difícil el hecho de meterle algo un poquito nuevo es muy difícil vender este dispositivo ellos son los que venden y ellos son los que van a digamos van a hacer frente a la decisión que han tomado diseño pero me parece un poco raro que lo único que vayan a cambiar son la gama o la paleta de colores desde hace dos generaciones nos encontramos tres dispositivos que son prácticamente idénticos y sí me gusta el diseño pero me gustaría ver algo un poquito diferente aunque sea cambios sutiles por ejemplo iPhone desde hace una generación está trayendo por lo menos en el frontal el Dynamic Island la parte del notch central por así decirlo donde está la cámara selfie pues ha cambiado ya no tiene lo que es esa barbilla ¿no? o esa pestaña mejor dicho es que Samsung no ha hecho nada y dos cosas para finalizar creo que también ha sido un poco de excepción que no hayan mejorado directamente la cámara por ejemplo gran angular puesto que la cámara principal es muy buena como os decía una de las mejores que nos encontramos en el mercado por no decir la mejor a mí en condiciones de noche sobre todo me encanta como trabaja creo que está por encima de cualquier otra pero no le he metido un gran angular mejorado en este sentido yo creo que es algo que cada vez más se acaba demandando porque yo uso mucho el gran angular y si no lo uso tanto es porque en muchas condiciones sobre todo de poca luz sé que no me va a rendir tan bien y en vídeo igual ¿no? entonces creo que si le hubiera metido aquí un gran angular y también una cámara selfie podría haber sido un punto bastante interesante para vender este dispositivo y última cosa ya el tema de los precios 899 euros estamos hablando de la S24 normal 1149 en la versión plus y 1449 en la versión ultra esperaba unos precios más recortados sobre todo cuando el año pasado hubo una subida de precio en todos y cada uno de los dispositivos que este año hemos visto la tendencia de iPhone de Xiaomi y de otras marcas en bajar un poquito el precio porque bueno pues más o menos por el mercado por los materiales y tal y el precio de los procesadores se lo podían permitir para mí una decepción que Samsung no lo haya hecho este año también así que nada como has visto ya lo conocemos a tan solo unas horas de la presentación todo sobre estos nuevos terminales espero que me hayas dejado por aquí abajo en los comentarios tus puntos a favor y puntos en contra de este nuevo dispositivo de la generación en general del 24 del 24 plus y del 24 ultra te agradecería como siempre un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!